Las edades no contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Bogotá no construirá viviendas en zonas inundables. En Twitter, Alcalde Petro se opone a proyectos de vivienda en zonas inundables. Hoy se lanzó el libro Restitución Colectiva de Tierras en Colombia. Olga Lucía Gaitán aspira a ser la defensora del pueblo. En el Congreso piden la renuncia del director del INPEC por asinamiento en cárceles. Unos 18.000 niños han sido reclutados por grupos armados. Alcalde encargado de Bogotá lanzó programa para prevenir embarazos de adolescentes. Medallistas olímpicos fueron recibidos como héroes de la Casa de Nariño. Los ocho deportistas recibieron nuevos beneficios por su actuación en Londres. Hoy fue presentada la delegación paralímpica que estará en Londres. Colombia participará con 39 deportistas. Este es Capital Noticias. Buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. El distrito le solicitó al Gobierno Nacional un tiempo prudencial para conseguir terrenos donde se pueda construir vivienda de interés social y prioritario y a su vez descartó que el proyecto Campo Verde en Bosa pueda ejecutarse en corto plazo debido al riesgo inminente de inundación en la próxima ola invernada. Boceros del distrito aseguraron que Bogotá no ha disminuido el nivel de construcción de viviendas y por el contrario actualmente se tienen varios proyectos en distintas zonas de la ciudad. No encontramos razón para que se diga que hay parálisis de proyectos. No sé de cuáles proyectos se tratan. No están debidamente identificados. Nos gustaría conocerlos, que nos cuenten cuáles son y cuáles son. A su vez descartaron que en el corto plazo se puedan construir viviendas en el sector de Campo Verde en Bosa y aquí como lo muestra este mapa, el proyecto se encuentra sobre la ronda del río Bogotá lo que generaría un riesgo de inundación. No podemos arriesgar a la población a vivir lo que ya han vivido otros hogares en Bogotá. Es por eso que el distrito le solicitó un tiempo prudencial al gobierno para conseguir tierras donde se puedan construir más viviendas. Que el gobierno nacional nos conceda un tiempo, sea para que esas posibilidades de mitigación se establezcan de manera definitiva o para ubicar otros lotes en otras localizaciones que implica gestión del suelo porque la tierra en Bogotá prácticamente en su mayoría es de propiedad privada. Los voceros del distrito aseguraron que continuarán trabajando con el gobierno para cumplir la meta nacional de 8 mil viviendas de interés prioritario en la capital de la República. Precisamente el alcalde Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter aclaró que Bogotá no se opone a la construcción de vivienda gratis siempre y cuando haya terrenos aptos. Aseguró que bajo ninguna circunstancia permitirá la construcción de estas unidades en terrenos inundables como el de Campo Verde ubicado en la localidad de Bosa. A través de su cuenta en Twitter el alcalde Gustavo Petro respondió a las críticas del gobierno nacional en las que se señala que el distrito estaría obstaculizando la construcción de vivienda de interés social en Bogotá. A si no le guste a los constructores y a ciertos periodistas no vamos a llevar a la gente pobre a vivir en áreas inundables. El secretario de Planeación dijo que por el contrario están buscando suelo apto pues el poco disponible como el lote de Campo Verde está en riesgo de inundación. El suelo público que tiene la ciudad es relativamente poco y se concentra en unas áreas muy difíciles básicamente se concentra en el área de confluencia de los ríos Tumuelo y Bogotá donde las posibilidades de inundación son altísimas. Y es que en el Consejo de Bogotá el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras criticó a la administración distrital. Yo les voy a ser muy franco, Bogotá no se puede quedar por fuera del programa. El tema de la no disponibilidad de redes en la ciudad, esto genera una incertidumbre total. En donde los desarrollos sean legales, ahí nos encontramos. En donde no lo sean, nosotros no vamos a proveer ningún tipo de infraestructura de servicios. La administración distrital pidió más tiempo al gobierno nacional para adelantar los proyectos de vivienda gratuita. Mientras se habilita suelo apto. Finalmente, el alcalde anunció. Los constructores tendrán en 15 días el decreto de renovación urbana más grande de Bogotá en el centro ampliado. Esperamos sus inversiones. Una reflexión sobre procesos de desplazamiento y despojo de territorios es la que hace el libro Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, que fue lanzado hoy por el abogado Gerardo Vega, quien con su texto abre un nuevo camino para que el gobierno nacional visibilice a las miles de víctimas que aún no han sido reparadas. Actualmente en Colombia existen 360.000 reclamaciones de restitución de tierras, en su mayoría de campesinos a quienes la violencia los alejó de sus territorios. Aunque la reciente ley de víctimas contempla un proceso de restitución liderado por el gobierno, para algunos líderes este se encuentra congelado. Y tiene que atenderlo ya, urgente, rápido, porque si no esto se va a desbordar. Las víctimas están saturadas, ya están cansadas de tanto esperar. Reflexiones como estas se encuentran condensadas en el libro titulado Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, y que fue escrito por el abogado Gerardo Vega. Las víctimas le quitaron de un día para otro, en una noche, sus viviendas, sus casas, sus predios, y ya llevan 15, 12 años, 10 años esperando. Es justo que haya un procedimiento ágil y rápido para hacer la restitución. Ese texto de 80 hojas que contiene mapas y cifras cuenta con la dedicatoria del juez español Baltasar Garzón. Refleja la necesidad de que la sociedad civil no solo trate de ayudar, sino que también ofrezca alternativas y posibilidades para que el Estado pueda dar una mejor respuesta. El libro, además de ser una ruta para que el gobierno inicie el proceso de restitución, se convierte en una herramienta de trabajo y consulta para todas las entidades que manejan ese tema. Derechos humanos en las cárceles y reparación de víctimas son los temas que más preocupan a Olga Lucía Gaitán, quien hace parte de la terna presidencial de la que la Cámara de Representantes escogerá al nuevo defensor del pueblo. Esta candidata cuenta además con el apoyo de diversas organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos. El estado actual de la reparación a víctimas del conflicto armado y la situación en las cárceles del país son los temas de mayor preocupación para Olga Lucía Gaitán, una de las aspirantes a asumir la defensoría del pueblo. Impulsando y promoviendo espacios de diálogo con las entidades gubernamentales, acompañando esos espacios de diálogo para garantizar que sea abierto, respetuoso a las especificidades étnicas y con mira realmente a lograr acuerdos. Su trabajo en materia de derechos humanos en diferentes ONG del país avalan su propuesta de unificar criterios para defender a la población civil. Con una magistratura moral fuerte, sopesada, bien documentada, por supuesto siempre en los estándares de derechos humanos. Además es consciente que uno de los retos será articular procesos de diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la realidad del conflicto en esa zona del país. Bajo el principio de Igualdad y Equidad, Capital Noticias se entrevistará por supuesto a los otros dos integrantes que conforman la terna defensor del pueblo. Una de las principales problemáticas de salud pública en Bogotá es el aumento de embarazos en adolescentes. En 2011 solo en el Hospital de Bosa vieron a luz 456 niñas entre los 10 y los 14 años y en el primer semestre del 2012 se registraron 250 nacimientos en este mismo centro médico. Una de las metas de la Bogotá humana es erradicar los embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Asimismo se pretende disminuir al menos en un 30% los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años. Me parece muy buena esta campaña para todos los jóvenes porque podemos tomar conciencia sobre nuestro futuro y sobre nuestro proyecto de vida. La Secretaría Distrital de Salud realizó un convenio con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas con el fin de llevar acciones que disminuyan los embarazos en adolescentes. Podemos prevenir el terrible problema que se presenta con los embarazos de esta temprana edad que son de altísimo riesgo por un lado y que frustran la vida de muchas de nuestras mujeres. Además entraron en funcionamiento cuatro unidades amigables para adolescentes en la localidad de Bosa ubicados en los tres centros de desarrollo humano. Con éxito finalizaron los cabildos en los que la comunidad discutió los presupuestos participativos de Maya Vial. En esto se priorizaron las vías de cada localidad bogotana. Ahora siguen los cabildos para jóvenes. Inicia la localidad de Puente Arana. Así los jóvenes de 14 a 26 años decidirán en qué se inviertan los recursos de su localidad para priorizar las necesidades que aquejan su entorno. En un evento cultural, recreativo, pero ante todo decisorio, se hagan parte de las decisiones de las inversiones, tanto de los recursos 2012 como del año 2013 del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda. Son tres mil millones de pesos en inversión de proyectos deportivos, culturales, ambientales, de prevención de consumo de drogas y en educación sexual, entre otros. No solo voy a ir a dar una idea para mejorar los procesos, sino que voy a encontrar una opción o una oferta que me pueda ayudar de pronto en la parte académica o en la parte laboral. Para que participen, para que estén dentro de las decisiones y que no sean los viejitos que decían por nosotros los politiqueros de años atrás. La cita para las votaciones es este viernes desde las tres de la tarde en el Coliseo Cubierto Santa Isabel de Hungría, donde podrán disfrutar de actividades culturales y de música. Según Carolina Holguín Tafur, abogada y analista internacional, el presidente de Juan Manuel Santos viene demostrando el avance que se ha tenido en el país para el reconocimiento de los grupos indígenas o minoritarios. Sin embargo, agregó que estos continúan siendo grupos oprimidos en el país. El conflicto que afecta a los indígenas del Cauca ha sido el marco para replantear la posición que ocupan estos en la legislación colombiana. El presidente de la República ha dado un paso bastante importante aceptando sentarse en una mesa de negociación con los indígenas, en una mesa de concertación y de mediación, para que todo lo que han venido hablando con el ministro pueda hacerse realidad y las poblaciones indígenas finalmente tengan un lugar importante en el desarrollo de la política nacional. Aunque el presidente ha tenido un avance en ese aspecto, estos pueblos siguen siendo oprimidos. Las personas que tienen esa capacidad de actuar efectivamente le den la importancia al tema para que estas personas y estas culturas no desaparezcan, sino que sean incluidas en el ámbito nacional y en el desarrollo de nuestro país. Los grupos indígenas o minoritarios están incluidos en la legislación colombiana que de por sí es prolija, aunque continuó faltando que la aplicación de esta se haga realmente. Tres meses después del atentado contra el exministro Fernando Londoño, el conductor de una buceta que resultó herido, reclama por el abandono en que lo tienen hoy las autoridades. El drama de Humberto Aldana, conductor de una buceta herido en el atentado contra Fernando Londoño, aún no termina tres meses después de este hecho. Acabé salir de la cirugía de la mandíbula otra vez porque me hicieron cirugía. Había quedado mal, me tocaron que me colocaran otra platina más gruesa. Y lo de la mano, que no la puedo utilizar para nada. La atención médica ha generado altos gastos para su familia. La situación se ha complicado debido a la desprotección del Estado, quien prometió ayudas que nunca han llegado. La explosión le quitó a Humberto la movilidad en el brazo derecho, le causó irreparables daños en sus oídos, y los médicos aseguran que puede tardar hasta un año en volver a trabajar. Mi esposo fue el que pagó las consecuencias, entonces me parece el colmo que a estas alturas de la vida el gobierno, como dicen, pasó lo que pasó, 15 días estuvieron pendientes, que le vamos a hacer, que les vamos a ayudar, que el gobierno va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Y es la hora que, en este momento, lo echaron al olvido. Humberto e Isabel tienen tres hijos que están estudiando y a quienes también mantienen, al igual que al arriendo y los servicios de su apartamento. Esta familia, que tuvo que ver a su padre dormido en una cama por un mes, ahora recurre a la solidaridad para tener ingresos para su sustento diario. Durante todo el mes de agosto, Colombia y Ecuador han programado un encuentro cultural de los dos países. Este se realizará en varias ciudades del país. En el marco del evento Agosto Ecuatoriano en Bogotá, la capital colombiana une sus lazos con el vecino país en un intercambio binacional que contará con una programación cultural y artística. Una de las primeras cosas que se pudieran completar en este sentido es esta exposición, que nos alegra muchísimo poderla traer a Bogotá, que el público de Bogotá disfrute de esta propuesta. Hasta el 31 de agosto, todos los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye exposiciones fotográficas, ciclo de cine, presentación de libros y conforman un total de 23 actividades. También tenemos muchas actividades que están ya corriendo desde el 2 de agosto. Iniciamos el día lunes un ciclo de cine ecuatoriano en la Cinemateca Distrital, aquí en la Sala Fundadores de la Universidad Central, en el Politécnico Gran Colombiano y en el Centro Cultural García Márquez. El evento se realiza como conmemoración al primer grito de independencia ecuatoriano que se celebra el pasado 10 de agosto al cumplir 203 años. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. ¿Cómo invierto el dinero de las vías? ¿Cómo invierto el dinero del agua? ¿Cómo invierto el dinero de la salud? ¿Cómo invierto el dinero de la educación? ¿Cómo invierto el dinero de la cultura? Usted decide, con los presupuestos participativos. Mayor información en la Alcaldía de su localidad. O en www.participacionbogotá.gov.co Slash presupuestos participativos. Alcaldía Mayor Bogotá Humana. La televisión pública interpela al ciudadano, mientras la televisión comercial le habla al consumidor. Canal Capital. Televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. Frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, un grupo de afrocolombianos realizó un plantón exigiendo la renuncia del concejal Jorge Durán Silva. Aseguraron que continuarán manifestándose hasta que el concejal sea sancionado. Tras la polémica frase pronunciada por el concejal Jorge Durán Silva el pasado 4 de mayo en una sesión ordinaria del Consejo de Bogotá, un grupo de afrocolombianos permaneció durante más de seis horas frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, exigiendo la pérdida de investidura del concejal. Nosotros exigimos y lo que queremos es que él se renuncie y la Procuraduría ejerza las debidas sanciones. Anunciaron además una marcha nacional en señal de protesta por los actos de discriminación que se han presentado en los últimos meses en el país. El Ministerio Cristiano Internacional Alcance de Victoria, que se encarga de brindar ayuda a gente con problemas de adicción a las drogas y a los habitantes de calle, ofrecerá los próximos 3 y 4 de septiembre un concierto de música gospel. Esta fundación cristiana se encuentra en ocho países del mundo, trabajando por la rehabilitación de personas con adicción a sustancias psicoactivas. Nosotros traemos un mensaje de vida y este mensaje de vida es para las personas que tienen problemas de adicción, principalmente para la juventud, vamos nosotros a las escuelas, vamos a instituciones. Alcance Victoria realizará un evento musical con artistas nacionales, además contará con la presencia de Niki Cruz, conferencista neoyorquino, que logró superar su adicción y salir de las calles. Este hombre fue un pandillero en la ciudad de Nueva York y desde el año de 1967 ha estado impactando en las naciones con el testimonio de él. El evento se llevará a cabo los próximos 3 y 4 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Bogotá. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió hoy con Hassan Tui, el vicepresidente del Banco Mundial, para hablar de las políticas que ayudarían al desarrollo del país y erradicar la pobreza. Hassan Tui recomendó al gobierno boliviano que aumentara el acceso a los servicios básicos como lo son la salud, educación, alimentación y agua potable, y se comprometió con compartir experiencias y conocimientos con Bolivia. Piedad Córdoba se reunió hoy con José Mujica, presidente de Uruguay, para hablar de la falta de garantías que tienen las personas de la oposición que se dedican a la vida política en Colombia, y anunció que denunciará la situación ante organismos internacionales. Persecución política que nos niegue el derecho fundamental a la formación de poder, que nos niegue el derecho a lo que es el ejercicio de la política en mayúsculas. Piedad resaltó la necesidad de un proceso de paz para Colombia, que se encuentra muy ligado al narcotráfico y la necesidad de legalizar el cultivo y distribución de marihuana. Y a esta hora hacia adelante el debate de control político en la Cámara de Representantes sobre la crisis carcelaria. Vamos en directo con nuestra periodista Diana Giraldo. Diana, muy buenas noches, ¿cómo avanza la jornada? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hasta ahora avanza el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes por la crisis carcelaria que se presenta en el país. Con videos y fotografías, los representantes han advertido la preocupante situación de hacinamiento que se registra en diferentes centros penitenciarios, sobre todo en las cárceles de Río Hacha, Bellavista, La Modelo y El Buen Pastor. Según los representantes, se presenta un hacinamiento en estas cárceles que alcanza el 300%. Por eso han pedido tres cosas fundamentales. La primera, la renuncia del director del INPEC, del general Gustavo Adolfo Ricaurte, además declarar la emergencia carcelaria en el país. Y finalmente, crear una comisión permanente de congresistas que observe la situación por la que atraviesan las cárceles en el país y además que sirva para replantear el sistema carcelario. No solo replantearlo, sino presentar una iniciativa a consideración del Congreso de la República para cambiar el código penitenciario y carcelario en el país. Hasta ahora avanza el debate de control político, citado por diferentes bancadas, entre ellas la bancada del Pono Democrático, también la del Partido Verde y el Partido de la U. Todos han participado activamente en esta discusión. Ustedes ven de fondo la ministra de Justicia, asimismo el director del INPEC, que son los principales responsables del tema que hoy convoca este debate de control político, que es el hacinamiento y las situaciones sanitarias precarias que se presentan en los diferentes centros penitenciarios del país. Por ponerles un ejemplo, y recordando las cifras que han señalado en el debate de control político, solo en la cárcel la modelo, se albergan más de 8.000 presos y la capacidad de esta cárcel es de 2.900. Eso quiere decir que hay un hacinamiento que supera el 200%. Situación parecida vive la cárcel del Buen Pastor, en la que la capacidad es para 900 reclusas y hay más de 2.110 reclusas. Por eso los congresistas han sido claros en señalar que se necesitan medidas de fondo y medidas urgentes para resolver esta situación que ya no da espera, que tiene en vilo diferentes cárceles del país. Se ha trascendido aquí en este debate de control político que por lo menos en la cárcel del Buen Pastor, en una sola celda duermen cerca de 8 o 9 reclusas. Muchas de ellas están durmiendo incluso en canastas de cerveza porque no tienen ninguna cama, no tienen colchones, no tienen condiciones para poder pasar su pena en estos centros penitenciarios. Además de esto, han reclamado también por la preocupante situación en el servicio de salud que se le presta a los reclusos tanto en Bogotá como en el país. Los congresistas pidieron terminar de manera inmediata el contrato con la EPS Caprecom. Según ellos, se han presentado serias irregularidades en la prestación del servicio de salud para los diferentes reclusos que se albergan en las diferentes cárceles, sobre todo en las de Río Hacha, Bellavista, El Buen Pastor y La Modelo. Información en directo que se origina a esta hora de la noche desde la plenaria de la Cámara de Representantes. Diana Giraldo en Capital Noticias. Muy bien, Diana. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. ¡Gracias! Teatro, música, cine y fotografía a cielo abierto en el eje ambiental. Eventos, Centro Cultural Gabriel García Márquez, Jardín Botánico y Cinemateca Distrital, entre otros. Mayores informes, www.ecuadorencolombia.net. Invita Canal Capital, una televisión más humana y cultural. Este viernes 17 de agosto, Salsa al Parque con Canal Capital. 15 años de clave y sabor con la presentación de Eddie Palmieri y el gran combo de Puerto Rico. ¡A comer pastel! Retumban las claves, las congas, las trompetas y todo el sonido salsero que hará parte del festival. Canal Capital, televisión más humana. ¿Cómo invierto el dinero de las vías? ¿Cómo invierto el dinero del agua? ¿Cómo invierto el dinero de la salud? ¿Cómo invierto el dinero de la educación? ¿Cómo invierto el dinero de la cultura? Usted decide, con los presupuestos participativos. Mayor información en la Alcaldía de su localidad. O en www.participacionbogotá.gov.co Slash presupuestos participativos. Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. 8 y 24, bienvenidos, señoras y señores. Espacio para las noticias en Capital Noticias, noticias deportivas. Una generación dorada. Eso es lo que tiene el deporte de Colombia por estos días. Luego de efectuarse ya el balance que comienza a hacerse en el Comité Olímpico Colombiano, tras la brillante participación de nuestra delegación en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Hoy hubo recibimiento de héroes olímpicos en otros lugares del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin a los atletas de su país para felicitarlo. Los rusos alcanzaron un total de 82 medallas, 24 de ellas de oro. Putin les agradeció el nombre del pueblo ruso y el medallista de oro en judo, Tahir Kilabulev, tomó la palabra y agradeció a los entrenadores. Por otra parte, los deportistas australianos fueron recibidos en un hangar de la aerolínea Fuanta por familiares, amigos y prensa. Al pie de la escalera se encontraba la primera ministra, Julia Gillard. Y otras más delegaciones fueron homenajeadas, como la surafricana, en donde el ministro de Deporte, Mimalule Inkele, les dijo hoy estamos unidos blancos y negros a causa de sus actos. A los deportistas surafricanos los premiaron con dinero en efectivo por sus precios ganadas en Londres. Así como en Colombia, en el mundo también se ha celebrado la participación de los deportistas que han representado a 204 naciones en los Juegos Olímpicos. Hoy Bogotá y toda Colombia fue una fiesta. Los medallistas y parte de la delegación colombiana en Londres estuvo en la caravana olímpica desde el Comité Olímpico hasta la Casa de Gobierno. Hoy fue un día de homenajes para los deportistas del país. Ellos fueron llevados por las calles de Bogotá para ser recibidos como lo merecen por todos los colombianos. Estamos eternamente agradecidos. Ahora hay que empezar a creer más en el deporte, más en esas nuevas generaciones que vienen, porque así se construye un mejor país. Hemos mirado, hemos visto cómo Colombia está ahora, feliz, contenta con esto. Los dirigentes del deporte colombiano también tuvieron palabras de felicitaciones para los atletas olímpicos. Nos hicieron sentir muy felices y un reconocimiento, no solamente de los colombianos, sino de todo el mundo, el crecimiento que ha tenido el deporte colombiano. La verdad que estos muchachos son unos héroes y unos auténticos embajadores de nuestra patria. La caravana, que contó con una multitudinaria asistencia, llegó hasta el Palacio de Nariño, pues el presidente Juan Manuel Santos les quiso entregar a los deportistas la orden de Boyacá. Su ejemplo de esfuerzo, de disciplina, de coraje, de positivismo, es la mejor enseñanza, el mejor legado que pueden dejar a su país y a las futuras generaciones. El presidente también anunció subsidios de vivienda, becas educativas y un carro último modelo para los medallistas de Londres 2012. Mañana habrá nuevos detalles de recibimientos especiales en Medellín para Mariana Pajón y en el Valle del Cauca para Yuri Alvedar y Jacqueline Redentería. Gracias por su compañía. Capital Noticias, aquí está con Omaira Morales. Y hasta aquí toda la información de Capital Noticias. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Canal Capital Oficial, en nuestra página web www.canalcapital.gov.co o en nuestro Twitter, arroba canalcapital, arroba capitalnoticias. Que tengan una feliz noche. www.canalcapital.gov.co